Hola que tal, buenos días, esperate Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto es Esparta con Resplend Estamos a punto de iniciar un poco de Warzone Todavía no se descarga el pub A ver, antes de revisar, espera un momento Veo cuánto falta Le falta un... 107 minutos, está bueno, porque transmití Bueno, interesante que termine Descargarse el... Interesante que termine Descargarse el pub para poder jugar ¿Qué parece que va a ser entretenido? Pues parece, no lo sé Veremos Cómo nos va Y pues vámonos Y nos vamos y nos vamos por acá A ver, reviso desde acá, espera un momento Espera un momento que estoy revisando algo Hola Chascolto ¿Cómo estás? A ver si compartiéndole este Bueno, avancemos Ya terminé de ver Auron El nuevo juego que va a salir Y de más... Buena forma de terminar el... El... Y pues avancemos Estuvo increíble Por cierto, también se murieron... ¿Qué? ¿Do you speak Spanish? Digo, hola... A ver, a ver... Y pues avancemos A ver si ganamos A Chascolta, ¿te unes? A ver... Y compartiéndole... A ver, a ver... Y compartiéndole... Bastante... Listo... Esperando despliegue... Aprovechemos para prepararnos Listo... ¡Vamos! Uh... Me desperté bien mal, ¿eh? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos... A ver... Vamos... Listo... Vamonos... A ver... A ver... A ver... En un Italo del Área... Bueno... Fatality... No me dejas agarrear fatality. Antes sí... Y aunque se diera el final... Fim... Ahora se demora bastante y ya no te deja sacar el Fatality. Si puedes avanzar, no tienes nada. Listo, ya está. Y avancemos, que esto es Sparta, como no lo es tener. Que arda el frío. A ver donde vamos. Marquen, marquen, donde caemos. Creo que hay ahí entonces. Genial, aquí tengo arma y esto es este. Nuestro compañero parece que va a morir. Pues se murió. Pues no se lo parece, se murió. A ver, avanzamos. Pero parece que se va a morir, pum, se murió. Rápidamente sin decir adiós. Listo, ya está. A ver, a ver, ya está. La carga fue colocada. No sé cómo activarlo. La otra vez lo hice pero no me acuerdo ahora. Que me demoro bastante en activarlo. Cuidado, Claymore activa. Cuidado, Claymore activa. ¿Quién es? ¿Quién es? Va a cerrar. Bueno, no hay nada. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Vamos a comprar la caja mejor. A ver, vamos. Listo, está. Listo, está, va uno. Listo, 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 listo. Subo, subo, subo. No lo subo No lo vamos a fracar No lo vamos a fracar Arriba Ahora vamos a tener el primer arma Lo cual tiene Nada, no tiene ninguno enemigo Esa es la primera planta Primera planta amarillo A ver espera Aquí veo uno Voy a aprovechar porque si no los enemigos no nos destruyen Está Está en el PUC Interesante Me falta un poco para el PUC Estaba a 108 minutos ahorita Demora bastante hay que decirlo Tengo movimiento UAB enemigo activo Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura Esta mano casi toda ¿Alguien me llama? Tía El duermo me estoy llamando ¿Qué sucede? Nada ¿Está en el cuarto jugando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy llamando y no me contesta Sácate Sácate Escucha a ver le voy a pasar Estaba acertando mi celular Te llamo por accidente por lo visto Ten cuidado Llamo a mi Tío 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 Debería ver el directo Y ahí se entera De que todo lo que está pasando Un volquillo Tío No hay un vehículo Tío De que todo lo que está pasando Ni siquiera Tío Tío El Pug tiene unos cuantos errores Ahorita lo veo, ahorita lo veo cuando estamos en el deck y lo veo ahorita del Pug Cuantos errores tiene Debe tener errores, porque lo han puesto gratis, pero... Eso es algo normal A ver si pasa de normal ahí Carga colocada A ver, a ver, estoy usando el de aquí abajo Por la recta arriba no veo nada Está afuera el de nuevo que lo he visto Acá disparale, 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 amarillo Que te demoras tres mil años en matarlo, vamos Listo Bueno, es que me mato porque se muero tres mil años sin disparar a mi compañero, pero bueno Al menos se hizo algo Cayó uno arriba, cima, 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 avancen arriba Hasta que me escuché bien no recupero Pero bueno Tengo cerca Cayeron arriba Tres cayeron arriba Inmacuando fue A una granada con la movimentación A una granada con la movimentación Venganza Si les iba a decir que gracias a los enemigos se mataron que esto es más activo Ay, vale, bien, a ver, avanzamos Algunas cosas por acá, activo el ex y ya está Listo, listo Ahí sale, 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 sale Oh Por dispararme nada más solo dispararme no te salvas por una bala esta bala de verde frente en tu cabeza de escarapela la vas a utilizar de escarapela la vas a utilizar bien se va a recuperarlo si tu y yo me voy abajo muchas gracias pero yo me voy abajo adios como que fallos tiene por cierto 8 escolta que fallos tiene cuanto me faltan descargarlo para realizar una falta unos dios se puso en cuatro horas estaba en 107 minutos el que se puso cuatro horas interesante que bueno que bueno después de lanzar dije que cuatro minutos y después se pone 7 a cerco es jugo de naranja o es jugo de agua de piña es jugo de agua de piña agua de piña ya está y listo traspasó un carro es normal es normal eso ocurre en la vida real pero con que lo has traspasado con una con tus balas ahí dirías te has hecho por refuerzos de tus balas te has hecho un corte perfecto casi perfecto pero después de que lo jueguemos después veremos que errores tiene pero al menos lo han puesto gratis algo que están pidiendo desde el año pasado y también en el directo antepasado cuando estábamos hablando del microsoft cuando estábamos hablando del microsoft no cuando estábamos en microsoft hablando de pues así parece que hicieron caso no sé cómo pero les digo a los oídos que tienen que agregar eso así para que hubiera más descargas y lo pudieran mejorar y listo como lo han puesto gratis lo pueden mejorar cada error cada error es mejorable pero en primera me tocó a sol cada error en gratis es mejorable el tiempo de preparación terminó hora de la batalla y listo y listo y listo y esto es 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 o sea que yo solo contra mil enemigos bien me traería este trato justo me parece que este trato es justo chasú mira y yo con diez mil de vida wow pero que trato más justo cada bala me bajan uno elige un punto de descenso para tu equipo ya se aproxima a nuestra posición recomiendo que nos movamos y y y y y y y marino y y y para este trato justo ni que ahorita si están vinitas de esa forma morimos épicamente ya no hay no hay razón para jugar ahorita vanguard este porque no le han puesto los aviones lo han quitado y están asesinados matando con los aviones salió una estrategia épica una caída épica ahora ya no hay aviones mal y ahora han puesto vanguard saqueo tríos a ver qué han hecho qué han hecho los movimientos en renacimiento trios los clientes en renacimiento resurgimiento en renacimiento cuartet pues se dansemos salimos nada por lo visto a ver a ver no parece bien pero algo de de vanguard a ver voy a ponerla acá pistola parece que es esta pero con bastante bala vamos a ponerle esta con con esto ligeramente cambiado creen de hecho chasó descubrí que se puede sacar la ropa en media partida lo wow ahorita que estoy afuera debo eso me extraño vamos 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 acá en resurgimiento o renacimiento digamos de una forma o de otra en cuarteto ya lo por fin lo pusieron en cuarteto yo decía que va a ser la vía de 3 ahora lo veo a miras que sale la no actualización del cuarto no es parte de vista es el club pero como ustedes ya saben y el botón y el botón de la thoja se escuchan en dos y el botón de la thoja se escuchan en dos no le cae el cuchivo no cayeron no hay nada, no no cae el enemigo bueno, me gustaría ver un video sin claro polo papá ¿estabas de habla español? ¿estabas de habla español? el combate el trigo el comercio es el comercio no, no, no es que el comercio ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Presistencia! ¡Ahhh! ¡Lavas Mav! ¡Ohhh! ¡Puñete! ¡Gracias! ¡Uuh! ¡Me puse a dudar! ¿una buena muerte vea o no? ¿Parece que es la bala? Nada, nada, nada Bueno, vamos, que se puede ganar Juego no apto para menores ¿En serio? ¿Se le ha sido o no? Yo digo que si se puede, si se puede, si se puede A ver, avanzamos, listo, vámonos Se fue, es apto para todo público, ¿chefue? Porque te enseña a cambiarte rápidamente En un arte de la guerra Y un foc sin fin De hecho, su ataque De ese no va, de ese Listo, no hay nada por acá Avanzamos Bueno, te quedo recién muy bien Bien, 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 bien Ya está No hay ningún enemigo Aparte de los que ya dispararon mis compañeros Más cosas, bien Hasta que no hay ningún muerto En los enemigos Objetivos de la recompensa activo Derribalo Ataque aéreo Objetivos marcados Recibí la solicitud Ataque de racijo activo Se salvó El contacto parece ser hostil Apunténganse acá Apuntén hacia 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 acá Pucha, mano Ya se lo revieron Apunten hacia acá Ninguno Apuntó Hubiera pasado para que distraigan al que estaba lado izquierdo Disparando como loco Mucho efectivo aquí Disparen hacia acá Nada Qué maleros, ¿no? Apuntén a la cabeza Vámonos Que hemos muerto Y nos vamos otra vez Muere El último, el último, el último, el último El último, el último, marcado Marcado, sol para terminar Pónganse atrás y vayan a atacar Vamos Se mataron las balas Arriba está Se lo mataron No subes, no subes Ya no subes, ya no subes Ya revieron sus compañeros Ya que lo mataron al otro Recuerden, si matan a uno Reviven todos Eso tenganlo claro ya No puede ser, hombre No puede ser, no me dejaron atacar Pucha mano, vamos Ya no vayan a atacarlo Buen tiro Debiste apuntarle a la cabeza Ay, madre mía Debieron apuntarle a la cabeza Y nos vamos Destruyan a todos por lejos Te escuchan, ¿no? Te escucho, te escucho Ya nos mataron Y nos vamos Hasta que estos compañeros Te hubieran aprovechar la oportunidad Que les di matando a los enemigos Que había estado arriba Hombre, ok, ok Debieron aprovechar Esta oportunidad De matar a los enemigos Que les había traído Y hubiéramos ganado Normalmente Pero como estos Nuestros compañeros por lo visto No pudieron ni apuntarle Como ya has visto Arriba y abajo Apuntan acá a la pared Y nada Los enemigos dicen Wow, pero que maldito Vamos a la madre Que están viendo La cabeza del enemigo No le apuntan A ver, vámonos Vamos a invitar a Leannick Un momento para invitar No le está dando a ninguno A ver, estoy esperando A ver No me sale acá Para invitar Únete Mira, acá no me sale Para invitar Mira Está desconectado A ver, voy a hacer eso Voy a darle acá Este amigo está desconectado Listo Listo, listo Listo, listo Listo, listo Empezó Leannick A ver, si empezó Leannick Avancemos, avancemos Acá hay un cuarteto Que nos va de maravilla Listo, listo Para empezar ¿Viste esa jugada De mis compañeros Comentó Corón ahorita? No, no vi No, voy a ver Mira pues Me he sacrificado Trayendo varios enemigos ¿Puedes hablar en español? Sí, sí Un poco Un poco Bueno, avancemos Que esto es Esparta Como no, hasta el final Nos vamos a por el Uno de las chicas En el territorio With honor to end Como no, hasta el final No, hasta el final Estoy하는 Subtitulado Así que Entendez En la sena Los sabores me son chastros Y Descargar I'm here I'm here Chris, ¿me escuchas? No entendí, ¿puedes repetirlo? Uh, tiro a la cabeza, tiro a la cabeza, tiro a la cabeza Eh, ¿qué? Repite por favor, no lo escucho bien Repite, por favor Casi tú Casi tú Casi me mató el otro, se puso tras mío A ver, vamos Eh, ¿tú te explico? Ya, ahora puedo escucharte, bro Yo puedo escucharte, yo puedo escucharte Sí, yo entiendo, pero no te sientes Yo entiendo, pero no te sientes No entiendo, pero no te sientes Si le tienen que decir algo, díselo Díselo para ver el color del Y él te entiende No más entrenamiento Por ejemplo, si es para naranjado, le dice Naranjado O le dice, o le dice Son Son, este, lo puedes decir en español, pero no te puedes arrastrar Lo que estás diciendo es que no entiende el español Él dice algo, yo le voy a decir a usted Ok, ok, ok Bueno, igualmente también lo entiendo Él lo entiende, pero no lo habla, díselo ¿Qué? Él es mexicano, pero se creció aquí No importa, ¿verdad? Sí, no estoy hablando ¿Dónde vamos? Marquen, marquen, ¿dónde vamos? ¿Halvard? Uh, Hugo, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eh, Chris, estoy en el lado de la derecha Marquen, marquen Ok, listo Vamos Let's go Styler Honourist y Inshilem por hoy In the victory Vámonos Listo que no hay nada Nos vamos a frgar Marqueniel Yeah, we're good I'm on top Oh, somebody just landed on us Somebody still with us Yeah, somebody's back side Qué fastidio, que no lo doy The back side just went I don't know where he's at Oh, he went in the water I'm blind He went down low A ver, a ver, a ver Yeah, one by the fire station I downed him I can confirm that one Yeah, me vine aparte Yeah, me vine para acá Yeah, me vine para acá Sin saber, me vine para ahora A ver A ver si me voy a mover el este A ver, me vine para acá Pues moriré, como no No La guerra, ¿no? He's on here with me somewhere Bueno, no, no I'm not here under you Well nobody, I got a heartbeat Ain't nobody on heartbeat under We good over here Tú takod? Ya, ya, I found it So, we're good That's what I'm saying Kraché, Kraché We're good, Kraché Nah, we're good, we're good We're good, we'll go 06OOLح till ZACHOOL走 destruido un enemigo también bien 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 no te da un enemigo simplemente listo dinero dinero dale dinero quiere dinero quiere dinero para que venga para que sea cuidado listo 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 compre munición compre caja de munición voy a ir excelente excelente a ver a ver a ver a ver a ver oh buenísimo mis armas es 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 dentro lado derecho cero excelente es 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 oh no hay cae uno aqui ya la de comer 33 metros aquí están No, marquen Ah, ya fue ¿Están los dos acá? Perdí mis armas Perdí mis armas No, 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 pero la que estabas grabando antes Oh, ¿es ahí de nuevo? Sí, lo matan, lo matan Y cerro yo ¡Hale, tienen franqueza! ¡Están los miros ahí! No, 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 no No, 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 no No, 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 No, no, no Mira, probé Bueno, veamos 怖 El Ha batido Te cierro, te cierro Révelo, révelo, révelo No puede ser Mátalo, 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 Álex Ya murió Álex a mí Ya murió Álex a mí, le murimos todos Ahí sale el cuchillo La casa es un buen maestro, nos mejora Casi casi vamos Maté cinco enemigos Me faltaba el cuchillo, nada más Le acertaba el cuchillo, estábamos bien Yo derribé a uno, derribé a el otro Faltaba el cuchillo, nada más Faltaba el cuchillo, nada más Vamos El cuchillo El cuchillo, y nos vamos fuera Creo que te hiciste el mío, sinceramente Porque eso es lo que yo tenía antes ¿Esto? Sí, porque yo creí una buena pistola Como una clase de pistola Debería que te hiciste el mío, porque como te decía Dice que el marco, que lo marque Pero no han marcado nada, ¿dice? Pero no han marcado nada, ¿dice? Dice que el marco, que lo marque Si le tocaba el cuchillo en la cabeza Ya estábamos listos Lo que está diciendo es marca Para la siguiente marcar a los enemigos Creo que es lo que estoy diciendo Bueno, al menos un poco ha dicho que está diciendo que marca a los enemigos Cae, cae, cae Uy, madre que ¿Esto? ¿No? ¿Esto no hay usted? Para el aterno En primer Está acá El gerido 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 ¡Buen disparo! ¡Ostiles entrando al área! ¡Miren el cielo! ¡Se acabó la práctica! ¡Empece el combate de verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen! 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 ¡Nos vamos! ¡Marquen! ¿Dónde vamos? ¡Marquen! 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 ¡Marquen punto de región! ¡Genial! ¡Dio en el orden de los enemigos! ¡Postilquese entrando al área! ¡Se mataron! ¡Oh, toma! ¡Se mataron los! Si son compañeros no puede ser Ten cuidado, son compañeros Ya queda solo uno Ten cuidado, ten cuidado No subas arriba, ni se te ocurra Ponte en el segundo piso si es que quieres Te cuido con todos los pisos Seguieron ocho enemigos MagiRobot, ¿qué tal? ¿Cómo estás bro? Bienvenido A ver, a ver En este Madre mía No le pude dar Lo mataron MagiRobot, juegas o no A ver, matan a uno, matan a otro Blue, ten cuidado Blue, Blue Lo distraigo al enemigo, lo distraigo al enemigo Ten cuidado, ten cuidado Estoy distrayendo al enemigo para que no te mate Te estaba distrayendo al enemigo para que no entre Ten cuidado, lado izquierdo, abajo, primera planta, hay enemigo Trata de esconderte, espérate que roba uno de ellos Solamente lo distraigo al enemigo para que no se metiera Te encontraba y fritos todos Dale, vamos Que se puede, que se puede Juegas MagiRobot, ¿qué dices? A ver, avanzamos En la siguiente Entras y es que quieres jugar A ver, avanzamos, avanzamos No es tan grande No luchan para mí Necesitamos Seguirá Se está pegando a la poción Desde siempre Se está agarrando pero lo demás Tenemos uno Y la misma Caja de Staffillo Se les acerca uno Tengan cuidado Tiene buen disparo de escopeta La escopeta que tiene llega a 5 metros Tengan cuidado Corran de ahí Corran de ahí, corran de ahí Son dos Su escopeta de uno llega hasta el 5 metros Por lo visto Yo creo que debemos quedar acá ya Ya, si revien ahorita ya sabe No, casita, lo mataba al último Lo mataba al último Queda uno Aunque ya por matar me queda el otro Pero ya lo reviría todo O sea, que quede cuesta eso Vamos, Steylard Alex, ten cuidado Tiene buen arma por donde está cayendo Échate Y pues, vemos Te estoy diciendo que tiene buen arma No, por eso El de ahí tiene Nosotros no Acá no hay ni arma No hay ni arma No hay nada por ahí No hay nada por ahí Pues las armas de Vanguard son un rello láser, ¿sí? Sí, las armas de Vanguard son buenas Salvo las Franco no tanto La Franco no es tan buena en Vanguard La Franco se hace Tú disparas a la cabeza La Franco puede disparar arriba, abajo Salvo que la modifiques casi por completo Después de esto son buenas Buenas las armas de Vanguard Buenas las armas de Vanguard Porque, por ejemplo, esta Esta tú disparas así Esta le disparas tres veces al enemigo No lo matas Tienes que disparar como ocho veces Para que pueda hacer efecto A mí me viento bien Bien de arma ¿Vo está buena? Estoy bien Por si acaso le echa fuego Este es por si acaso Fuego siempre es opcional Que hay cuatro enemigos Silencio Estoy rastreando al objetivo Hay que arda Droya Y avanzamos Porque esta arda ahí Tengo que aprovechar hasta que la nerfeen Exacto Buenas que la nerfeen No pueden hacer nada los enemigos Acá te dejo dinero Espera Hescalda te dejo dinero Por si acaso Me vayan a derrotar a mí Tengo dinero Tengo dinero ¿Qué te dejo en la puerta? ¿Dónde estás? Oh, sí Uy, no llegó, no llegó, no llegó Llego a la ventana Llego a la puerta Llego a la puerta Llego a la puerta Muero a la puerta Mueren a la puerta Mueren a la puerta Me dice que lo maten Genial A ver, avanzamos Ya una vez llegando a la puerta Moriré con honor Ten cuidado Ten cuidado Están matando tres Y vamos bien Vamos bien Ya se durmió Ahora Vamos, nos vemos Y se me refian todas las armas Genial Será un ataque Por la serie De negro De negro De negro Hola Adiós Ah, me queme Me queme No puede ser Estas armas queman Yo ya se podía escapar Y darme la vuelta Ten cuidado Alex Esta es la mujer más atento Alex, ten cuidado Quedas tú nada más Recuerda, quedas tú Te cuido Muy bien Está el error Alex, cegadora Te parece que se te van a acercar Ya deja apuntarles 7 segundos 5 segundos Todos caen en el mismo lugar Todos caen Follow me Me voy a derribar Los directos No puede ser No puede ser No, 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 no Váyanse 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 Tú no mueras Tú eres Nuestra esfera Del Dragon Acá Porque nos Deja revir A cada rato Nuestra esfera Del Dragon Vamos No mueras No mueras No mueras No mueras Ya vamos Tú puedes Tú eres Las esferas Del Dragon Ahorita Todos Morimos Acá Más Cúmeras Es como Aparece Mina forma Increíble Entra No muerense No muerense Es como Está muy cerca Más 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 Tierra Más Más Tierra ¡Porque Más Tierra ¡Porque Tierra Tierra Váyanse ¿Qué que me voy acá? El águila del camino, ándale Llego, 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 llego Ándale, que mata Le dejó enemigo arriba Viene por el carro Por living quarter viene Franco tirador Sniper Muere rápido, muere rápido Estoy quedando nuestros compañeros Una vez que quedan nuestros compañeros, normal Confiamos en ellos, pues sí Para que se escondan, claramente Estén alertas estas dos posiciones Acá hay un Franco tirador Acá deben venir más enemigos Y por acá deben venir casi todos Está repleto el armario para venir Pues sí está repleto Uy, madre mía Se lo encontró de cara Esa es mala suerte que se le había encontrado de cara a venir No puede ser, me toca el arma La voy a agarrar, supongo Thanks, bitch Calla, calla, echas, holta No puede ser, echas, holta Estás fuera de zona, trata de caminar hasta acá No sé ni dónde está tu Franco Voy a tratar de dispararle a todo Vamos, Alec, camina Ahí debemos, ahí debemos Vamos, lanzando granada Camina, camina, camina Camina, camina Camina, 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 camina Tú puedes, tú puedes Ahí te es Este no es tu final Te necesitamos Tienes que disparar, te paras de pie Y te pongo acá Fuera, espérate Toma, protección Aquí hay blindaje There's one in that house Right in front of you El contacto parece ser hostil ¿Está alert? ¿Quién es? Espera, te voy ¿Quién es ahora esto? Disparale, disparale, amarillo Yellow, dispara Fire, fire El contacto parece ser hostil ¿Qué pasa? Hay dos enemigos No, f***ing way Madre mía One bar No, f***ing way No, f***ing way No, f***ing way No, f***ing way No puede ser No tenía balas No tenía balas No tenía balas No Sin balas Sin balas Sin balas Sin balas Vamos Sin balas me quedé Casi, casi ganamos Sin balas me quedé No, f***ing way No, f***ing way Vamos, entras Robot, Robot entras, que dices, Robot entras, Magic Robot, Robot entras, si, entonces Magic Robot, vamos, únete, manda tu video, agréame, estoy como russian y un bajo uno, hashtag, 4.303.369, nada más, y listo, creo que ya me tienes que ver, a ver, ¿cómo estás?, ¿con qué nombre estás?, ¿con qué nombre estás?, soy gameplay, ok, ¿listo?, listo, gameplay, a ver, listo, ¿estén listos?, o avisteme, de cremar, a ver, avanzamos, cuartetos, ah, 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 ah Y pues, empecemos Que esto es Spartacus, como no lo es final Se lo hubiese abajo Listos, estamos esperando la partida Más emocionante De la historia Y pues Apunten a la cabeza para que no les digan ¡Te viste apuntar a la cabeza! O como lo dice Tarno, mejor A ver, estoy buscando acá No, 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 no A ver, tengo que retroceder porque parece que no me sale el de este Retrocedemos y avanzamos Listo, ya está Te voy a decidir acá Ya está Buscando pin A ver... Esperamos bastante tiempo por acá ¿Cuántas te sabes? Uno, en qué año dio comienzo la Segunda Guerra Mundial? 1935 O no, 1939, ¿no? B, 1939 1939 El emperador romano legalizó el cristianismo y puso fin a la persecución de los cristianos Constantino A, Constantino 3, ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos de América? Abraham Lincoln B, George Washington George Washington 2, 2, 3 ¿A quién se le conoció como libertador de América? Simón Bolívar Simón Bolívar El chico de Ibarra B, Simón Bolívar 5, ¿Cuál es el nombre de la famosa batalla donde Napoleón Bonaparte fue derrotado? Batalla de Waterloo Waterloo C, Batalla de Waterloo 6, ¿Cuál era el sobrenombre con el que se le conocía a los soldados británicos durante el siglo XVIII? Los boines verdes O las canzacas rojas ¿En qué año se disolvió la unión soviética? ¿En qué año se disolvió la unión soviética? En 1989 Aunque sigue habiendo parte de eso Aunque sigue habiendo parte de eso Robert Opeimer Robert Opeimer Robert Opeimer Uar, Uar, Uar ¡Wow, la segunda guerra mundial avance esto es esparta con horas final y nos vamos a por el hoy sean bienvenidos a canal de colonia del mar vámonos que empezamos recuerden disparar la cabeza y avancemos marquen donde quemo si hablo así es porque me saqué la mascarilla con la mascarilla no hablo casi nada vamos marquen donde quemo listo vámonos hay que tener cuidado se me cae la mascarilla si no a ver a ver a donde vamos o no con cuidado tengo cuidado Oh tío, tío, tío Oh tío, no me asustió Le queda nada de vida No, no hay que tener cuidado Ten cuidado, ten cuidado No, son uno, son dos Son dos, son dos, son dos Le revé a uno, pero este curó Y como el otro cayó, me quedé sin balas Me quedé sin balas Me quedé sin balas Avancemos Con mascarilla, sin mascarilla Puedo hablar bastante y con mascarilla no me lo hago nada No, no, no Tien, tien No, no No, no Ya me recuperé Matelo, matelo, matelo Necesito compañeros No, no, no Me mataron Atrás Hay que ir No, no Hay tres atrás Hay un equipo entero atrás No, no No, no No muere, no muere No muere No muere No muere No muere No mueres, confíenme, confíenme Tio 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 dormio Tio dormio Tio dormio Me reviven Me reviven Me reviven Me reviven Me reviven Te muero Tio siguiendo Alguien me reviva Que alguien me reviva Acá Un sobreviviente de guerra Necesita apoyo Ayúdenme Ayúdenme Que me muero Que me muero Que me muero Ayúdenme Te venga me lo entiendo Me muero Me muero No creo que te vea el fin ¡Avacen! Me muero No, estaba llegando Abro el número de este rojo que entro de nuevo Me muero 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 En la torre de agua hay uno En contra, bicho Me muero Estoy rastreando al objetivo Ya va a ser Tras Tras Tengo un punto fuego ¡Nada, en tu caca! ¡Es una vaca! ¡Es una vaca! ¡Es una vaca! ¡Me muero que tapas! Ya chego O ¡Cucho! Puma Puma Tengo una Mita la botana Puma Puma Tengo una se quedo dormido cuando esta escuchando hablarse chau ay nada mas abre la esa vende rápido ya esta abierto todo ahora esta abriendo a cada una de 4 listo un ave enemigo activo un ave enemigo activo yo no yo he ido a atender a los dominos me he ido a traerlos ya se murieron todos la cati como ayer no se ha movido la cati la mamá ya no le sabe de mamá y se muestra un conejo ya le he dado de comer a mi tia chande ya comia el marco le pregunte si quiere comer y me dijo que ya no porque ya le había dado ya le he dado el servido pero un poquito y el patino y el patino y el patino no has comido tu y el patino 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 me he dicho que comio se rió se rió se rió alguien no sé quién A ver, a ver, a ver, a ver... Bajo, está, bajo! ¿Cuál? Yo le hago todos los platos El contacto parece ser hostil. Cancelen eso. Toma, toma, toma. Se terminó. La situación finalizada. Los presos volvieron a la normalidad. Caja de municiones. Caja de municiones. Atajo. Perdón, me había dicho que no. Sí, no. ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño, mamá? No. Él, el Abel. Tienes sueño. Ataque aéreo. Objetivos marcados. Aquí, Fenix 3. Ataque el camino. Sí, no. El contacto parece ser hostil. Buen efecto al objetivo. Buenísima. Vámonos. Let's go. Ah, tira a la tía, dijo mi papá. Contacto. Ya. Por aquí. ¿Qué le dices a todos? ¿Qué niño feo? ¿Qué niño feo? ¿Qué niño feo? Para la playa. Para nadar, pues. Eliminado, eliminado, eliminado. Son dos, son dos, son dos. Bien. Si ven, atacar de precisión, atacar recién uno o algo. No, 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 no. Unos se teletransportan, tengan cuidado. Este se cree de la matriz, la verdad. ¿Qué? Si se creen de la matriz, tengan cuidado. Vámonos. Ah, no, estamos nosotros dentro de la zona. Nosotros estamos dentro de la zona. Eso lo tienes que preocupar. No, 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 no. No, 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 no. Disparar en la cabeza no puede ser. Full cabeza. Ni siquiera puede ser que le disparan a un sonido o algo. Full cabeza disparando. Sí, yo me he servido. Me he servido el chalde. ¿En dos lados? Ya se ha servido desde hace rato. Ya se ha servido a todos los más dichos que se ha servido. Ya se ha servido a todos. Marco. Tomito. Ya, deja eso, la bote las manos y sienta que comerla. Y ahí ya está. Y ahí ya está. Y ahí ya está. Y ahí ya está. Revisemos nuestras armas y equipo. Ahí tenemos tiempo. No. ¿Cómo vamos a comer ustedes? Ya no deja de ser tan domiño distierto porque señorita no va a ser un par ¿Qué niño feo? Listo, vamonos Para que tienen su puntería, para que tienen su puntería ¡Me cae, me cae, me cae, me cae! ¿Qué? ¿Y tú por qué te vas a hacer? No, no he hecho nada Yo no me he ido a cerrar, me he ido a abrir, no me he ido a abrir Su arma ya está afuera Me he hecho nada Me he hecho nada, me he hecho nada Está limpiendo nada, no Tía, ¿cuánto se tiene que dejar para calentar el arroz? ¿Cuánto tiempo se tiene que dejar el arroz calentar para que caliente? Pero si no mire con cuánto tiempo, ¿cómo voy a saber cuánto tiempo tengo que dejarlo ahí a calentar? Si es, si es naranja colmo lo voy a ver negro Que raro Si o no, chas tú Nos quedamos en living world para ver que tal nos va Y si no, nos vamos a otro lado Unos 5 enemigos nos vienen a esta competencia, vamos, supongo ganarle Unos 5 enemigos nos vienen a los enemigos ¡Al ataque! ¡Muere, muere! Un guchillo, nada más Tengo que bajar el siguiente, quiero matar con un guchillo Acá, acá abajo, primera planta, primera planta, primera planta, me matan y derrotan No mueren, ya no mueren, ya no mueren Ya no mueren, paren de morir, paren de morir, dejen vivir Dejen vivir, dejen vivir Ahí está Alex baja y después un Franco después de la distancia ¡Pum, cabeza! A ver, veamos cómo le va a MagicBot A ver cómo le va, vámonos Que vamos cayendo Hostiles entrando al agua, lliven el cielo Por favor, voy a ir, voy a la olla Marci, ¿que están dando al agua? Sí, bueno, no, 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 no Esas son las 5 y media, para venir muy temprano Cuatro y media, niño feo Martito, ¿que están dando al agua? Dejan a las 5 y media ¡Suscríbete! 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 ¡Revíeme! 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 ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! No morí... No atacó su... Ha habido bastante mosquitos He tenido que... ...armar armas y... ...se rey Ha habido demasiada mosquitos Mosquitos, mosquitos Por ahí ya no hay Acá el matador... ...y mi hermano los ha destruido... ¡Hala! ¡Muscríbete! ¡Y atrasando! Es una violencia... ¡MWindadón! ¡MUAB ENEMIGO ARRIVA! ¡MUAB ENEMIGO ARRIVA! ¡MUAB! 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 le doy la cabeza este tengo razón que agarrar toda la cabeza ya tienes pena y te vas a agarrar toda la cabeza y tía tu como estas? no yo como siempre esbran a los que salen y toman y toman en fiestas claramente se junta bastante gente yo nunca salgo por lo cual no esto es bueno en navidad esto es bueno mira conmigo donde esta? no morimos ahorita quiero ver el plato que se te haya terminado ah es que vuelvo nada? tía 3 3 quiera o no quiera? no dale 5 y media son 5 y cuarto dale 5 y media ahorita esta dando la otra la de mira de mujer no mira de mujer no se llama el del vievito que lo arrastraron el del vievito que lo arrastraron no 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 hay nada saben si tenemos unos cubis? esta bien no si no ya habiéramos ido a la playa si dicen que no nos vamos a la playa es verificado es verificado y aportado esta hermosa esta hermosa la limonada la limonada la limonada la limonada la limonada esta rica esta rica tía la limonada pero es una tía la limonada mas lo que te puedo decir que no es lo que te puedo decir que no es ay madre que me mata la zona me mata la zona izquierda yo le disparo mientras que caigo en el enemigo un disparo tan adquirido izquierda oh me mató me mató me mató disparo 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 que ve lo que me mató detrás del este y un solo balazo ni siquiera estuvo franqueando me asusté si te te asustaste yo me quedé mirando disparando la cabeza y luego iba a matar y me quedé como que el enemigo solo hizo un simple gesto movió la cabeza y me dijo hasta la vista y no mejor es eso hay que pensar que estrategia utilizamos porque no nos van a destruir la estrategia izquierda nada más no se trata izquierda hay que ir por la izquierda hay que ir más por la izquierda si veo movimiento hay una batida ya pues pero no vamos a atacarlos hay que ir a otro lado no se donde lo que sabemos es que no nos debemos presentar demasiado a los enemigos porque nos van a destruir no 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 Se quedo pegada a la estación médica. Me quedé pegada a la estación médica. Mira, llego bien plantado. La estación médica no me deja comprar nada. Esa es la falla que veo más recurrente. La estación médica es la que se queda cuando estás tratando de comprar a tu compañero. Te demoras tres años. Tratando de matar a uno. Ten cuidado con los demás. ¿Qué? ¿Qué? Mi talón de áquiles. Cinco y veinte. ¿Qué? ¿No se hago piña? ¿Ya le está voluminando? Hago café. Y yo tengo que comprar dos kilos de azúcar. ¿Ya quieren café? ¿O quieren cáncer? ¿Y tú no has tomado nada? Nuestro equipo está entre los mejores. Ganemos. ¿Con lo caliente? No tengo problema. ¿Me pongo a calentar el agua? Vamos, Kepler. Tú puedes. Ten cuidado. No, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tienes diez enemigos ahí. Chao. El honor está contigo. Si me hubiera dejado comprar a los demás nada más. Chao. No, 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 no. No hay equivocación ahí nada más. Casi, casi, casi. Casi ganamos, casi ganamos. Si se pudo. Si se pudo. Pero llegamos, al menos. Algo puedo descargar de esta partida es que llegamos. Lo malo es que iba a comprarlos y se demoró tres millones de años en comprarse. No me compraba rápidamente a mis compañeros y me iba. A esconder. Pero debido a esa falla tan grande, me mataron. Cinco y veintidós. ¡Tua! ¿Y qué cuántas? ¿Ya más que estos COVID o no? ¿Cuántas por lo menos hoy día han llegado? ¿Cuántas? ¿Más de qué? ¿Más de cuántos números? Cinco, diez, veinte, veinticinco, treinta. ¿Cincuenta? No es la cita. ¿O qué? ¿O qué? Nos retrocedemos, retrocedemos, espérate. Retrocedemos, más que que esperamos. Como te sacó el fuego, hay que regresar entonces. Hay que regresar, hay que regresar, hay que regresar. Espérate, que esto es lo único fallo que lo encuentro, que se demora tres millones de años en cargar esto nada más. ¿Te comió? Se está calentando el agua. Lo voy a tener este inalámbrico. Pero ¿qué problema estás, ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está que abrir? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué player se fue? ¿A qué player? ¿A qué player te fue? ¿Qué pasa? y ella también le pregunté a mi papá sobre esos de televisión y listo, no vamos a ver eso, no vamos a ver el televisor, ya lo podemos sacar afuera o lo pongo en el comité Toñi y lo pone y ya está me apenan más los conejitos chiquitos que son muertos, ya que la mamá cuando los agarra hasta la mamá los odia por completo es el no temible de los conejos antes mi tía jugaba, ¿quieres jugar tío? el que no lo creas ahora como fue este jugador desde la fecha hasta ahora y desde la fecha nosotros, mi tía abría el internet a 7 si mi tía se ponía a jugar antes mi mamá sí jugaba antes a mí sí jugaba antes ¿Qué es tu madre? Es cambiatía No, mi tía jugaba y veía sucesos después de nuevo Antes había una que daban del Scary Movie Scary Movie, digo, de ese movie, ¿no se diría? De Crash De Crash Bueno, iniciamos entonces, parece que está mal nuestro compañero Lo lanzamos Ya retreo Ok, ok También hay Crash, gratis creo Crash, gratis Déjame, déjame, invité Invité Aquí, aquí ¿Qué te dañado? Listo, Liza Ya está ¿Qué dosos me hicieron? ¡No lo conseguiste! ¡No lo conseguiste! ¿No lo oí? ¡Ay, yo te mando, te mando a guardar! ¿Está bueno? Ah, mi servidor está en un momento Casi media hora cuando ustedes han venido a comido Y lavo las platas y les pregunto a ustedes seré También hice jugo de naranja para mi mamá Una pregunta, ¿quién ha hecho esta cosa naranja que la están en la uva? ¿Qué es la cosa sin? ¿En la uva? ¿Este es el de chancho o de...? ¿De chancho? ¿Naranja? 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 ¿De manteca? ¿De manteca? ¿De manteca? Hostiles entrando al área Revisemos nuestras armas y equipo Aún tenemos tiempo Revisemos nuestras armas y el de chancho Pero igualmente funciona Lo que no lo conoce es el de chancho o no? Y lo calientas y ya está en el... Lo que sufrió es un juego Lo calientito Lo calientito Lo calientito Lo calientito Lo calientito Lo calientito Bromo Hostiles entrando al área Englishmen el cielo Lo calientito ¿Qué me venía? кажд一个 Siema hasta el tiempo ¿Cuál es la vorsca? Estaba viniendo el mañana, yo también Han sacado varias versiones del Crash Ahora que te pongas el juego de videochat con Dan de Inferno Se va para acá en los juegos No, con el Play 1 jugador Aunque también con el Play 2 Estoy seguido jugando No, con el Play 2 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 Antes salía el de Ahoff Mythology Bacano tía, te enseño la historia ¿Cuál? El Ahoff Mythology La era mitológica El juego Ahoff Mythology Ahí me hacé el juego No, te digo que había esos juegos antes Que te enseña la historia No, te digo que había esos juegos antes Que te enseña la historia Pero si todavía no dan, dan a las 5 y media No, no No, 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 no Pero eso primero nos pusiera a ver hablar con el señor Por cuanto nos va a hacer eso Pero primero tiene que verificar si estamos bien o estamos mal Si no vamos a contagiar al señor, vamos a traer a decir, bienvenido al sector COVID Localizamos una caja de suministros, a asegurar la posición ¡Mua B, enemigo activo! El enemigo me dispara Lo mataron, lo mataron Lo remataron Posición del remate Ya se está avanzando Ah, ya lo oí Le llevo un helicóptero Está aquí Está aquí Adentro Nos llevaré a lo alto Ubicación marcada, adelante El contacto parece ser hostil ¡Están disparando! ¡Ataque de racismo enemigo! ¡Vengan cuidado! ¡Mierda! Me retiro, pero destruyendo a todos los enemigos ¡Jajajaja! Yo soy mágico Yo soy el máximo acá, destruyendo los enemigos Yo los cubro con mi ataque Chi-Chaz-u Yo digo y la VagMap me destruyen ¡Uy me mata! me mata, me mata, me mata, me mata Hola VagMap! Se me acabo la batería del helicóptero Yo con la batería del helicóptero navegando a los enemigos destruyendo Se me acabo la batería del helicóptero y ya no tenia ni como matarlos Se corre, se corre El que? El enemigo atrás Me muero, ahí en el frente del enemigo Arriba, 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 dale Arriba tuyo Buenisimo, buenisimo, tengan cuidado No puede ser, me dio bien No, mori Seguro mi fin Está justo enfrente 30 metros Vamos Reunámonos aquí Gente, gente, gente Están afuera comprando cosas Una pregunta, ¿vió uno de ustedes en el techo? No 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 Se trata de correr, disparale Alex Arriba tuyo, arriba tuyo, arriba tuyo Se ahoga, se ahoga, arriba tuyo Se lanza, se lanza, se lanza, tengan cuidado Tengo dos, Alex Y nos damos, y nos damos Cervezas que no te voy a dar Tal vez, nos damos Si mucho mas Que? Que? Que paso? Que paso? Vendrame con tu cuenta, con tu vento señal Que paso? Que paso? Que paso? Que paso? Cuidado tu Cuidado de disparar, puta madre Si Que paso? Que paso? Que paso? Ehh? ¡Fue a mi enemigo activo! ¡Vamos, vengo, vengo! ¡Estoy conmigo, estoy conmigo! ¡Fuera! 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 ¡Es que vamos entre los mejores cinco! ¡Mataron! Más un hombre distraído ¡Turu turu turu tru! ¡Pero puedo softly! Pero ahora... Me he dicho que... no vamos porque estaba distrañido en el ultimo momento ahora hay que retroceder hay que retroceder hay que retroceder porque si no se van a quedar algunos si lo viste? si como aca por cierto aqui entras a la puerta es como esta es como esta no se me gustan no se me gustan pero esto es un reto se puede copiar un montón si no lo tengo que ver todo aca listo vamonos a ver a ver ya estamos estamos todos bien 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 un rastro de limito cuarteto si listo no que quieres ver rastro no veanla con tu celular hay quien esta usando ya pues anda arriba anda arriba anda arriba a ver me sale que solo estoy a ver a ver me sale que solo estoy a ver cambia eso porque ves loco tambien esto es como el de los dientes a ver si quieres tomar la lista que quieres esto es como el de los dientes esto es como el de los dientes comprate tu una pastilla una pastilla bueno esto fue todo por hoy que arrobre después de la mitad que arrobre vamonos si por este para que vean el video para que vean el clarify covid 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 covid